¡Ea bicho! Agarate el puente y cambia esa palata Lo de agarre el fuerte creemos es lo que voy a hacer Acho Iba nos van a soltar ya Ya nos van a soltar cabron Nos vamos a joder Cabron nos van a soltar Mira eso Iba, eso nunca llega hasta arriba Iba Nos van a soltar Iba Nos van a soltar Iba Nos van a soltar no paік ¡Eaa bicho! ¡Eaa bicho! ¡In canto de cabron! ¡Ya crito de tierra! Eee... Eaa... ¡Eaa...y ¡ well! check out cabron Y evilAR ¡Aquí está! ¡Ay este tipo de puta! ¡Acaja el chido cabrón! ¡Mate para el carajo! ¡Cabrón! ¡Mira esa! ¡Mira! Tú estás acá Tú estás villaco, ¿viste? ¡Mira tú estás bajando a Suisse! ¡Eh! ¡La pollina! ¡La pollina! ¡La pollina! ¡La pollina! ¡La pollina! ¡Bájame esta mierda ya! ¡Diablo cabrón! Esto es de loco, ¿viste? Esto es para gente brava, ¿viste? ¡Mira cabrón! ¡Bájame de aquí ya! ¡Este que me baje! ¡Adiós! ¡Este que me baje! ¡Adiós! ¡Ara tira las putas piernas! ¡Mmm! ¡Agárra! ¡Mmm! ¡Agárra! ¡Mmm! ¡Agárra!